Cuando esa reunión culminaba y finalmente el expresidente y todas las demás autoridades coloradas entraban nuevamente a la sede de la ANR, salió un vocero para hablar de lo que sucedía en ese momento y también se refirió a la quema de Colorado Oroga la semana pasada, que fue lo que reiteraron las autoridades coloradas, que todo eso fue planeado ya por adherentes de otros partidos políticos opositores e incluso acusaba a un ex senador de haber premeditado esto hace un año atrás. Esto por lo menos, según mencionaba esta mañana, un apoderado de la ANR. Escuchemos sus palabras. Esto estaba marcado dentro de una agenda de un ex senador, un señor Guillón, que se encontró en una pista clandestina el año pasado en Arehuá, donde se marcaba todo este complejo de hechos que iban a ir aconteciendo y parece que esa agenda era realmente el manual que están siguiendo actualmente, por lo cual nosotros creemos y solicitamos a la Fiscalía, al Poder Judicial y a los efectivos de la policía que realizan investigaciones que individualicen totalmente a esta persona y que se le convoque también al señor Guillón y explique qué estaba haciendo esa agenda en ese lugar y quiénes son las personas que trabajan con él. Esto mencionaba que expresaban la solidaridad por lo que sucedía. ¿Quién le expresa la solidaridad a las miles de personas que están muriendo por falta de cámaras, por falta de medicamentos? El partido no se expresa al respecto, siendo que son los que están en el gobierno. Me parece que ustedes no están nomás viendo que justamente nosotros constantemente estamos diciendo que estamos, estamos nosotros, inclusive entendemos la reacción ciudadana en el sentido de que hay la manifestación pacífica, estamos totalmente de acuerdo y muchas de las reivindicaciones también estamos de acuerdo. No hacen nada. Esa es una cuestión que ya depende, no del partido. Nosotros, está el Partido Colorado y está la gestión del gobierno. Es una gestión del gobierno de 70 años aproximadamente. No, no, vos tenés que irte más atrás, tenés que irte 100 años atrás. No, no, no.